Hay datos esenciales que estaría súper bien que tuvieras antes de comenzar a trabajar con Squarespace, antes de abrir tu cuenta, antes de elegir una plantilla y sobre todo antes de pagar tu plan. Así que quédate conmigo a este video donde voy a compartirte información clave que debes saber antes de comenzar a usar Squarespace en 2020. ¡Hola! ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Negocios Online de la A a la Z. Yo soy Ale de alecenteno.com y en mi web tengo recursos para que puedas lanzar una web que enamore a tus visitantes y así vender tus servicios con confianza. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar de mi herramienta favorita para crear sitios web, Squarespace, que es con quien yo alojo mi sitio y la herramienta que recomiendo a todos mis clientes. Tengo otros videos en donde hablo precisamente de cómo iniciar con Squarespace, tus primeros pasos, etcétera, etcétera. Igual, artículos en el blog. Sin embargo, desde finales del año pasado comenzó a haber cambios en Squarespace que se concretaron en junio de este año, sobre todo para los países de habla hispana, donde sí que hay un par de cosas que debemos tener en cuenta que son diferentes al consejo que se daba antes sobre cómo iniciar con Squarespace, sobre todo en la parte de elegir tu plantilla. Así que en este video vamos a hablar sobre datos esenciales de Squarespace y te voy a también compartir qué diferencias hay ahora en cómo debes comenzar a utilizar esta plataforma. Entonces, ¿qué sigue igual? Lo que sigue igual es lo que te incluye Squarespace, los precios de Squarespace. Eso sigue igual. De todas maneras, vamos a hacer un repaso. ¿Qué incluye Squarespace? Squarespace es una plataforma todo en uno, donde requieres de verdad de muy pocas otras herramientas para crear una web muy potente y dinámica. Squarespace, voy a echar un poco lectura de mis apuntes. Squarespace te incluye el hosting, te puede incluir el dominio si decides comprarlo a través de ellos, a través de Squarespace, tienes un primer año de dominio gratis o puedes integrar tu dominio de otro proveedor sin mucho problema. Incluye, todos los planes incluyen el maquetador visual, que es este maquetador donde puedes ir viendo el bloque y moverlo de manera muy intuitiva y fácil. Incluye una selección de plantillas altamente curada. Difícilmente encontrarás otra plataforma con plantillas tan bonitas como Squarespace. Y también puedes adquirir plantillas premium por separado si quieres algo como todavía más potente y con más punch. Incluye la seguridad anti-hackeo, esto es algo muy importante, es una plataforma muy estable a comparación de otras. Incluye la seguridad SSL, que es el candadito que puedes tener junto a tu dominio web, esencial en estos tiempos también. Puedes, a partir del plan empresa, tener funciones de e-commerce, carrito de compra, botón de compra. Incluye una plataforma, todos los planes tienen una plataforma de blogging súper potente. Tiene soporte técnico por chat y vía correo electrónico. Es un soporte técnico que ha sido premiado por la calidad de su servicio. Y algo que también está incluido en todos los planes, en todas las versiones, es el diseño web responsive. Esto quiere decir que tu web se va a adaptar a los distintos tipos de tamaño desde donde te puedan visitar, se va a ir adaptando bien. Otras plataformas populares no se adaptan realmente al 100%. Y por ahí, por ejemplo, si ves la web desde un iPad o desde una pantalla un poco más pequeña, hay cierto texto que se puede perder o botones que se pueden perder. Y eso en 2020 es inaceptable. Todo el diseño en Squarespace se adaptará al 100% a los distintos tamaños. En cuanto a los precios, seguimos también igual. Hay cuatro planes, el plan personal, empresa, el plan commerce y el commerce avanzado. No quiero entrar en tanto detalle de precios porque esto puede variar, aunque tienen mucho tiempo sin modificar los precios. El plan personal es para una web muy básica donde simplemente queremos tener a lo mejor un portafolio, una web muy informativa y no muy interactiva. Si vas a comenzar a implementar estrategias de marketing más avanzadas, estrategias de venta, quieres integrar con otro tipo de herramientas, etcétera, mi recomendación es que elijas el plan empresa para iniciar y si de repente ves que requieres como funcionalidad de e-commerce más avanzada, entonces puedes ir cambiando a los planes commerce y commerce avanzado. El plan empresa, que es el que uso y recomiendo, cuesta 216 dólares si pagas de manera anual, lo que es 18 dólares mensuales por el hosting y todo lo demás, lo cual la vuelve, la verdad, una plataforma bastante asequible para toda la potencia que tiene. ¿Por qué me encanta? ¿Por qué recomiendo Squarespace? Bueno, aquí deberíamos empezar diciendo para quién recomiendo Squarespace. Es una excelente opción para freelancers, profesionales independientes, a todos aquellos que somos autónomos y queremos ofrecer servicios o productos digitales en nuestra web. También aloja webs más grandes de e-commerce más grande, etcétera. Pero aquí para e-commerce habría que ver qué tipo de productos son y si a lo mejor una plataforma como Shopify podría ser más conveniente. Entonces para tiendas ya más grandes analizaría más la situación, pero para ofrecer servicios, para bloguear, para vender productos digitales también es una excelente plataforma. Y me encanta porque es muy segura y estable, como es un software de código cerrado, no está expuesta al hackeo, por ejemplo, es una plataforma muy segura. Es una plataforma bastante fácil de usar. Una vez que le agarras el modo crear nuevos contenidos, agregar contenido, cambiar cosas, será muy fácil. Y creo que la mayor razón por la que me encanta es que el mantenimiento es prácticamente nulo. Mantener tu web solamente será precisamente crear nuevo contenido o cambiar las fotos cuando tengas que hacerlo, etcétera. Pero no hay mantenimiento de plugins, actualizaciones, etcétera. De todo eso se encarga Squarespace y tú no debes preocuparte por ello. ¿Qué podrías necesitar por separado si vas a crear tu web con Squarespace? Bueno, como ya habíamos dicho, puedes adquirir tu dominio por separado. Mucha gente prefiere hacer esto porque si de repente quieres migrar a otra plataforma, es mucho más fácil si el dominio está comprado con un proveedor externo que directamente con tu plataforma. Entonces hay gente que prefiere tener la tranquilidad de que tendrá este tipo de flexibilidad y puedes integrar muy fácilmente dominios, por ejemplo, adquiridos con Google Domains o GoDaddy muy fácilmente con Squarespace. Si no vas a comprar tu dominio en Squarespace, entonces también el correo electrónico sería conveniente que lo gestionaras de manera independiente. Con Squarespace puedes adquirir tu correo electrónico profesional con G Suite. Y si pagas el primer año de forma anual, entonces Squarespace te da un primer año de G Suite gratuito. Sin embargo, a partir del segundo año tendrás que pagar, son como 6 dólares al mes. O, por ejemplo, yo tengo mi correo profesional con Soho, porque a mí la interfaz de Gmail no me gusta. Yo tengo mi correo profesional con Soho y funciona súper bien, aunque mi dominio sí está con Squarespace. Entonces, puedes o no tener por separado el dominio y el correo electrónico y a partir del segundo año sí o sí los vas a pagar por separado adicionalmente al precio de tu plan. Algo más que puedes adquirir o que puedes necesitar por separado es el email marketing, un proveedor de email marketing. Squarespace tiene su propia herramienta, se llama campañas o campaigns. Sin embargo, me parece costosa para la poca funcionalidad que tiene. A lo mejor eventualmente un día va a estar ahí con las grandes plataformas de email marketing, porque todo lo que hace Squarespace lo hace muy bien. Pero ahorita me parece costoso y que no tiene tanta funcionalidad. Yo uso y recomiendo MailerLite, es muy intuitiva, es súper bonita la interfaz, al contrario de otras como MailChimp, por ejemplo, que me parece que ahí la interfaz me desespera mucho. MailerLite es muy intuitiva y es gratuita hasta los primeros mil suscriptores. Integra muy fácilmente con Squarespace, pero bueno, puedes integrar con cualquier proveedor que gustes a través de Zapier, por ejemplo, o incrustando con código tus formularios de suscripción, etcétera. Así que esto también es algo que se gestiona por separado. Por ejemplo, para webs que ofrecen servicios, también un sistema que permita a tus visitantes reservar una cita directamente en tu web, en un calendario en tu web. También es una función que mucha gente busca y esto también puedes gestionarlo. Aparte, puedes integrar tu calendario si lo tienes con Calendly, con You Can Book Me, con Acuity Scheduling. Puedes integrarlo fácilmente con tu web de Squarespace, pero es algo que puedes gestionar por separado. Ahora, Squarespace compró Acuity Scheduling. Entonces, ahora puedes abrir tu cuenta de Acuity desde tu sesión de Squarespace y bueno, se hace pues de manera muy fácil y lo tienes todo ahí. Sin embargo, se paga por separado si quieres uno de los planes de pago. Hay un plan gratuito, bastante sencillo, pero bueno, igual puede servirte. Pero esto es entonces algo que también gestionarías aparte. Y finalmente, otra cosa que se gestiona por separado es la pasarela de pago. Si bien Squarespace, a partir del plan empresa, tiene funciones de e-commerce, Squarespace se encarga de la parte de la tienda que da la cara al cliente. Es decir, el carrito de compras, las páginas de venta, el botón de compras, ¿no? Que puedes tener tus listados y los botones de compra. Quien se encarga de tomar el dinero de la cuenta de tus clientes y ponerlo en tu cuenta no es Squarespace. Es una pasarela de pago y Squarespace integra de manera interna, digamos, ahí mismo, con PayPal y con Stripe. Stripe, sin embargo, no es una opción para en todos los países de habla hispana. Así que puedes, a través de los bloques de código o de botones, llevar a un checkout en otra plataforma tipo Mercado Pago o Tu Checkout. No va a estar tan integrado ni va a ser un funcionamiento tan fluido como PayPal o Stripe, pero también puede hacerse. Y otra vez, esto se gestiona por separado. Hasta aquí, íbamos prácticamente todo era igual que como antes. ¿Qué sí ha cambiado muchísimo ahora para comenzar a trabajar con Squarespace? Es el elegir plantilla. ¿Qué plantilla eliges de Squarespace? Ahora puede que importe más que antes y no. Es extraño, así que voy a intentar explicarlo de la manera menos enredada posible. En la versión anterior teníamos familias de plantillas y ciertas funciones existían en una familia de plantillas y ciertas funciones en otra y de repente si querías crear algo y no empezabas con la familia de plantillas correcta, podía ser que no pudieras entonces realmente crear esa visión porque te faltaban ciertas funciones. Entonces, lo que vas a encontrar en mi blog, en mi canal y en la mayoría del consejo que muchísimos expertos sobre Squarespace daban es que iniciaras con la familia de plantillas green porque era la más flexible y donde probablemente ibas a poder llevar a cabo todas tus ideas. En esta nueva versión de Squarespace no contamos con familias de plantillas. Digamos que hay una plantilla madre que incluye todas las funciones y lo que tú ves en Squarespace como plantillas realmente solo son ejemplos de uso, de cómo podrías utilizar las funciones para crear distintos layouts y promover distintos tipos de servicios o productos, etc. Esto podría parecer que entonces ya da igual. Si eliges una plantilla, pues puedes crear exactamente lo mismo que si eliges otra plantilla y es así. Sin embargo, antes teníamos la opción de cambiar de plantilla. Es decir, esta que elegí no me gusta, voy a cambiar de plantilla y el contenido se trasladaba de una plantilla a la otra y podías hacer ciertos cambios. Ahora no. Ahora no podemos elegir una nueva plantilla si ya hemos empezado con una. Si no hemos agregado contenido y solo estamos trasteando, da igual, abrimos un periodo de prueba en una nueva plantilla y comenzamos a trabajar y da igual. Pero si ya llevas cierto rato agregando contenido y por ahí te das cuenta que la plantilla no te gusta, pues se va a volver mucho más difícil ahora cambiar de plantilla porque vas a tener que reiniciar todo en un nuevo periodo de prueba o hasta trasladar tu dominio y tu plan de Squarespace y ya pagaste y quieres cambiar de plantilla. Entonces se ha vuelto más importante desde mi punto de vista elegir la plantilla, sobre todo si no eres profesional de Squarespace y no estás familiarizado con la plataforma y con esta nueva versión y no sabes entonces cómo crear tu visión desde cero en Squarespace. Esto quiere decir que si no eres profesional de Squarespace, entonces mi recomendación es que elijas tu plantilla con base en dos criterios. O elijas tu plantilla según el layout, es decir, porque en la plantilla que elijas te gusta mucho cómo están distribuidos los elementos, crees que se puede adaptar muy bien al tipo de información que vas a compartir y que dices aquí nada más relleno esto, cambio la foto, etcétera, y queda todo bien para lo que yo necesito ofrecer. Eso sería lo ideal, que encontraras una plantilla así sería lo ideal porque ya a partir de ahí creas y va a funcionar muy bien. El otro criterio es que elijas la plantilla de acuerdo a los tipos de letra o colores. Si por ejemplo no tienes una identidad corporativa creada, no has trabajado con un diseñador para que te la haga, etcétera, y simplemente quieres que alguien ya te tenga ahí elegidos los tipos de letra y colores, etcétera, pues ese podría ser otro criterio para elegir una plantilla. Sí, porque le pasó a alguien que ya me escribió preguntándome sobre esto. Si ya pagaste tu plan y quieres cambiar de plantilla, no vas a poder. Entonces aquí tienes de dos. Eliges una nueva plantilla en un nuevo periodo de prueba y te contactas con Squarespace para que te ayude a mover tu plan y tu dominio a la nueva plantilla o contratas a un profesional de Squarespace para que te ayude a llevar tu nueva visión en esa misma plantilla que ya pagaste y que cree el diseño que realmente quieres en esa plantilla. Todas estas recomendaciones para alguien que no está tan familiarizado con la plataforma, que no se le dé el diseño web, que eso no es lo suyo. Si tú eres profesional de Squarespace, digamos, que entonces esto ya lo sabes, pero a lo mejor has estado un poco fuera de circulación y estás llegando a esta nueva, digamos, a esta nueva versión de la plataforma, entonces da igual, da igual. Puedes elegir cualquier plantilla, borrar todo el contenido de muestra y comenzar a crear desde cero. Y ahora da igual si eliges, ya no hay familias de plantillas. Entonces da igual, no tienes que preocuparte por si tienes todas las funciones que quisieras o no. Todas las plantillas vienen de la misma base y solo son ejemplos de uso. Espero haberme explicado, sobre todo para aquellos que no estén tan familiarizados con la plataforma. Esta es la parte que ha cambiado mucho y que es crucial al momento de iniciar. Aprovecha muy bien tu periodo de prueba. Me pasó con esta persona que me escribió que no hizo el periodo de prueba. Directamente se fue a pagar Squarespace y después quería cambiar de plantilla y eso ahora es muy complicado. Antes era muy fácil, pero ahora se ha vuelto más complicado. Entonces, si no se le da, si no conoce muy bien y no sabe cómo adaptar esta plantilla a su verdadera visión y por eso se quería mover a otra, pues casi que es más fácil contratar a un especialista de Squarespace. Haz buen uso de tus 14 días de prueba para realmente decir esta es la plantilla con la que quiero trabajar. Si estás en tu periodo de prueba y dices, esta no es, entonces fácilmente abres otro periodo de prueba, dejas que ese periodo de prueba inicial se caduque, tú abres otro periodo de prueba en otra plantilla que crees que te vaya a servir mejor y sigues avanzando. ¿Ok? Esta es la parte crucial que quiero que se quede con este video. Pues nada, espero que te haya sido súper útil, que te haya gustado. Si fue así, por favor dale pulgar arriba, suscríbete al canal para más contenido similar sobre Squarespace, diseño web, vida freelance, etcétera, etcétera. Yo te mando un fuerte abrazo, nos encontramos muy pronto y recuerda, sé diferente, haz la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!